Desde el canal Robin Food Televisión, retransmitiendo para todo el planeta Tierra. Llevamos muchos años cocinando y aquí estamos en internet también ofreciendo nuestras mejores recetillas para este verano. Vamos a hacer una pasta con salmón a humao, que queda así como muy aristocrático, ¿no? Como si vinieran a comer Isabel Pressler y Mario Vargas Llosa como vestidos de, no sé, como de militares venezolanos y tal, así como con unas plumas, impresionante. Vamos a hacer una pasta muy sencilla, en este caso lo que vamos a hacer es arrancar con la cocción de la pasta que os dé la gana. Me da igual que sea tagliatelle, que sea macarrón, que sea fusilli, que sea pizzi, como dicen en Florencia, que sea ese espagueti así como grueso, gordo, tan sabroso, que se embebe de todas las salsas que añadáis, que es la virtud de la pasta, que es generosa, que es agradecida, que es simpática, que es rica, porque allá donde la meta se empapa de todo lo que hay alrededor, es una buena anfitriona la pasta. Vamos a añadir en agua que está ya hirviendo un buen golpe de sal, acordaros que ahora hay una especie como de corriente, todo el mundo súper agobido con la sal, como es lógico, el que no puede abusar de la sal hay que tener cuidado, porque luego vas al ambulatorio, te hacen las pruebas y no salen más que asteriscos, pero esta cruzada que hay antisal y tal, me pone nervioso, salvo si es por prescripción médica, lógicamente. Y en el caso de la pasta, si no sazonamos generosamente el agua, luego la pasta está sosa, añadas lo que añadas. Así que una vez que hemos añadido sal con un poco de generosidad, lo que hacemos es añadir en este caso una especie como de tagliatelle, espagueti así misterioso. Y estos primeros momentos de cocción de la pasta son importantes, teniendo en cuenta que el agua está hirviendo fuerte y que en este caso es más difícil que se pegue, porque es cinta larga, pero si añadís macarrones o añadís, yo que sé, caracolillos o estas historias, tienden a ir abajo y si no removeis, se suelen pegar en el fondo de las cazuelas. Así que es importante meter un poco la cuchara, dar así unas vueltas tipo Martina Nahoratiloga, gozándolo tipo Rafaela Carra, que el Rafaela Carra explota, 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 explota mi corazón, que aquí tenéis un super banner para que pinchéis, porque también le hicimos una receta, pasta, Rafaela Carra, que grande Rafaela Carra, Rafaela, allá donde estés, te echamos mucho de menos. Así que una vez que tenemos la pasta ya aquí a punto de empezar a hervir, importante moderar la temperatura, que no sea una cocción muy fuerte, porque al final la cocción fuerte de las pastas lo que hace es resquebajar y reventar las pastas y lo que necesitamos es que es una cocción pausada, agua hirviente, pero plop, 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 con tranquilidad, sin agresividad, para que las pastas luego queden íntegras, queden enteras. Vamos a añadir en el fondo de un sauté, chorrete de aceite de oliva virgen, y me acuerdo cuando era crío, estoy hecho en viajales, porque estoy todo el día hablando de me acuerdo cuando, me acuerdo cuando, me acuerdo cuando, es que estoy mayor ya, pero bueno, estoy joven como una gacelilla. Cuando era crío, recuerdo que había un libro en casa, que creo que era de pastas gallo, si no recuerdo mal, era un libro sobre pastas, y me acuerdo que hice absolutamente todas las recetas de ese recetario, todas, absolutamente todas, y tengo un recuerdo muy simpático porque la pasta está presente en mi vida en forma de muchas historias, bueno, pues muy presente desde que soy muy crío, lógicamente la pasta que más nos gusta a todos es el macarrón con chorizo tomate gratinado, que es uno de los timbres de gloria. Y esta receta es una receta que venía en aquel librillo, y habéis visto que los ingredientes son ingredientes muy básicos, salmón, que en este caso es un salmón ahumau, que podéis utilizar si queréis un bacalao ahumau, y además el humo a la pasta, joder, le da un puntillo muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que además del humo, de este salmón vamos a utilizar un poquito de nata, que ya sabemos todos que la nata se nos queda pegada en la cartuchera, pero el humo, ahí, y la nata, hacen una alianza muy sabrosa que junto a la pasta, bueno, pues te apetece comer, ¿no? Así que una vez que tenemos el salmón, como habéis visto, suelto de su piel, en este caso he utilizado un lomo elegante, pero podéis utilizar si queréis recortes, o podéis utilizar puntas de salmón ahumau, no hace falta que vayáis a cortes tan gruesos, porque al final estos cortes gruesos son más caros. Pero bueno, que metéis ahumau en la receta. Lo que hacemos es cortar esto en dadicos, y ahora que llega el verano, bueno, que llega no, que ahora que estamos en pleno verano hay que tener mucho cuidado con el sol, ¿eh? Como le suele decir Esther Vigur y a mi amigo Moncho, que solemos jugar de vez en cuando a golf juntos, ya te has echado crema, ya te has echado crema, todo el rato como echando la bronca. Hay que echarse crema, porque es mucho mejor estar dorado que no estar negro como un congoleño, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el sol, porque el sol es muy peligroso. Y luego el sol, lo bueno que tiene, bueno, pues esta época del año es que estamos de vacaciones, lo bueno que tiene es que el sol te conecta con el mundo, o por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Al final estás en ese fragor de la oficina, del coche, de los atascos, de los líos, de las facturas que llegan al buzón. Y de repente coges vacaciones o sale el sol, vas a la piscina o vas a la playa y tienes esa sensación de que eres humano, de que eres persona y de repente se despiertan en ti esos instintos de querer follar, de querer comer, de querer beber y te das cuenta de que el sol, bueno, pues forma parte del ciclo de la vida. Interesante el sol, ¿qué haríamos sin sol y sobre todo qué haríamos en este caso sin chalotas o cebollitas? Vamos a añadirlas en el fondo de un soté, ahí, con alegría, vamos a moderar un poco la temperatura para que no se nos queme esta historia, ahí. Vamos a bajar un poco la intensidad del calor, vamos a añadir también un poco de ajo, que también es fundamental el ajo en las preparaciones, ¿eh? Así que le damos un poco aquí con el cuchillo, le atizamos. ¿Al marmitaco no le añades ajo? Joder, queda cojo. ¿A una pasta no le añades ajo? Joder, pues yo creo que queda un poco coja, ¿no? Así que un golpecito de ajo. Y muy ilusionado de estar aquí, ¿eh? En este canal Robin Food Televisión, que es un canal, bueno, pues que siempre ha existido, ¿no? Pero ahora estamos echando el resto, teniendo en cuenta de que hay que seguir cocinando y hay que seguir contentando a la parroquia. Y la parroquia, bueno, pues de alguna manera, sois todos vosotros que nos venís siguiendo desde hace ya tantos, tantos, tantos años y hay que seguir cocinando y hay que seguir ilusionados. Y sobre todo, rodeados de gente, bueno, pues gente que hace posible que esta historia tire para adelante, ¿no? El gran Martín Belasategui, que también tiene su canal en YouTube. Luego todos los patrocinadores que están por ahí cerquita, que tienen sus canales personalizados. Y sin ellos, y lógicamente sin vosotros, sin el entusiasmo, sin las recetas, sin el calor del verano, sin los tenderos, los carniceros, los pescateros, la gente que recolecta, bueno, pues las verduritas, la gente que está atenta para que sonreamos en la mesa, todo esto no existiría. Así que hay que ser agradecido. Como dice mi madre, es de bien nacido ser agradecido. Bueno, habéis visto que estoy añadiendo aquí un toquecito de cáscara de limón, que puede ser de lima o de lo que queráis. Sin tener, ahí, sin olvidarnos de la pasta, que lo que hace falta es que la menemos un poquito. Habéis visto que hay que ir jugando con el fuego, el fuego está fuerte, vamos alejando, vamos metiendo. Y en este punto, ese sofrito con el gustito del limón es un sofrito muchísimo más interesante. Haced prueba cuando hacéis sofritos, sobre todo para este tipo de historias, para ensaladas o para pastas o para arroces, añadir cáscara de limón al fondo, porque esta cáscara de limón le da muchísimo sabor a la historia. Y os digo que lo que vamos a hacer aquí, ya para frenar el dorado de este sofrito, para hacer una especie de pausa, lo que vamos a hacer es añadir un buen chorretón de vodka. Ahí. Esa vodka que seca también le va a dar mucho perfume y mucho aroma a la salsilla. ¿Veis? De esta manera desglasamos, desglasamos el fondo de la sartén, del sauté, detenemos el dorado de la historia y conseguimos que se empiece a formar ya una especie de salsa. Vamos a añadir también un chorrete de nata sin pasarnos, pero un golpecito de nata así generoso. Todos en verano cogemos kilos, menos yo, que me he propuesto este verano bajar 5 kilos y lo voy a conseguir. Y lo de la nata, pues eso es un poco excesivo, ¿no? Lo que pasa que estamos de vacaciones, o sea, estamos en enero ahí como con la ensalada y la pechuga a la plancha, que vamos a estar también en el mes de julio y agosto agobiados con la nata y que si la mantequilla y las historias. No, hay que seguir pecando. Tenemos ya esta salsilla que va viento en popa. Habéis visto que tengo encima de la mesa el salmón ahumado, que lo que haremos será añadirlo prácticamente al final, para que no se cocine demasiado, para que deje el gusto ese ahumado y para que en la mordida, cuando mordamos el salmón, bueno, pues todavía mantenga esa tersura del salmón ahumado, que tiene un mordisco muy interesante, ¿no? Habéis visto que esto está listo ya. Además tengo un poco de canónigos o rúcula o algún rollo de estos, que si está un poquito pocha, mejor, que nos da pereza comerla en ensalada. Y de esta manera lo que conseguimos es utilizarla y no echarla a la basura y además ese toque de verde dentro de la salsa le va a dar, bueno, pues un puntillo muy especial. Una vez que tenemos ya la pasta, que yo creo que está en su punto, que lo que vamos a hacer es mirar el punto de cocción de la historia. Esto no hay que tirar contra la pared ni hacer historias. Ya sé, lo que hay que hacer es meterlo en la boca, darnos cuenta de que está en su punto, coger un poco del agua de cocción, que sabéis que en muchas ocasiones os he explicado que este agua de cocción nos va a servir para estirar la salsilla. Escurrimos la pasta. Ahí. Y la vamos a rematar. Fijaros que esa salsilla más interesante hay ahí en el fondo. Vamos a añadir los berros o la rúcula. Sale ahora mismo aquí un olor, con la vodka que hemos añadido, con el ajito, con el sofrito, sale un olor muy especial. Vamos a añadir en el fondo, bueno, pues esta rúcula o estos canónigos o lo que tenéis en la nevera, me da igual. Habéis visto, se desmayan aquí en el fondo como si fueran verdura y esto empieza ya a tener un puntillo interesante. Vamos a añadir también el salmón ahumado, que le va a dar su puntillo. Habéis visto justo que se le infiltra el calorcillo. Vamos a añadir el zumo de limón. Pasta fácil, ¿eh? Venimos de la piscina, gran escena, ¿eh? Vienes de la piscina, 14 niños, el de la vecina, el de tu suegra, el de tu cuñada, el de tu prima, todo Dios ahí con un hambre voraz. Este es un buen plato de pasta para ofrecer a la chavalería. Y luego también en verano no andéis metiendo a los chavales en la cama a las nueve de la noche. Eso entre, bueno, pues el resto del año que van al cole. Ahora lo que hace falta es apurar la historia, que se metan a la cama de noche, que gocen un poco, que después de cena vayan a dar una vuelta. Lo que me gusta a mí de crío, a fin de cuentas. Vamos a añadir aquí en el fondo la pasta cocida. Vamos a añadir también golpecito de cebollino. Y cocinar, porque el mundo se va a acabar. Algún día se termina fijo. Vamos a añadir el agua de cocción. A poquitos, ¿eh? Sin pasarnos, ¿eh? Vamos a dejar lo que os he dicho antes, que la pasta se embeba de toda esta historia maravillosa, de todo este sabor. Vaya pinta tiene esta historia. Pasta rica. Pasta que me recuerda a esos veranos en Villa Gorlinca. Con mi madre, que todavía está viva, 82 años, y ahí suelo ir de vez en cuando a saludarla, a cortar la hierba, a llevarla a la peruquería. Y a pesar de que mi padre no está, está ella y todavía nos agarramos a esos orígenes. A los del jardín de mi casa en Onda Rivía. Vamos a añadir aquí un chorrete de aceite de oliva virgen. Porque esto está finiquitado. Y ya antes de terminar la receta, en cuanto coloque esto en el plato, os voy a enseñar unas fichas de cocina que le he robado a mi madre esta mañana. Que en alguna ocasión las he sacado en la televisión, pero mi madre ve el programa y dice, oye, las fichas tráelas para casa, ¿eh? Y se las dejo en casa, que son estas fichas que están aquí. Y que son fichas con las que yo también he cocinado de crío. Fijaros, una vez que tenemos esto ya bien fraguado, fijaros qué pinta tiene. Súper pureza, súper sabroso, no hay exceso de salsa, toda la pasta está bien embebida, se ven los pedacitos de chalota, el salmón, la verdurita, la natita, se siente la vodka. Lo que hacemos es añadir esto en el fondo del platillo. Ay, fijaros, por Dios, qué pureza. Vamos a dejar esto en la fregadera y listo, que listo. Podemos añadir, si queremos, un poco de cebollino aplicado, en plan cerrar la nadrilla. Ahí como, ¡pufa! Y ya está, la pasta al vodka con salmón ahumado y las superfichas de cocina de mi madre, fijaros. Yo creo que he hecho todas estas recetas como 43 veces y de entre todas ellas he seleccionado unas de pasta que yo creo que os van a hacer salivar. Fijaros, lasaña de alcachofas, pastel de macarrones, tagliatelle o calmar, porque en mi casa también lo hablábamos en francés, le hablábamos un poco mariquitas, lasaña, fideos con almejas, espaguetis fuit, cintas escondidas y pencas de acenga con almendra. Esta se me ha colado, esta no es de pasta. Nos gusta cocinar, nos gusta disfrutar. Hasta la victoria venceremos. Suscribiros, que en este canal abajo hay un botón, que os suscribís y así seremos más. Y seguiremos cocinando y seguiremos gozando hasta el final de nuestros días. Hasta la victoria venceremos. Viva Rusia, viva Ho Chi Minh.